Muy buenas a todos, seguimos aquí con The Universe Inn y aquí vemos como un padre y un hijo una madre y una hija, vete a saber con esos pelánganos que me tienen pues miran las estrellas buscando el firmamento, bueno dicho esto, vamos a ver, el caso es que seguimos con un poquito de nage, no, un poquito de nagellandia, aquí que tenemos ya un poquito abandonados a los pobres vale, vamos a darle chicha a esto, pum 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 y vamos a hacer un pequeño recuento de como iba la cosa porque sinceramente ya ni me acuerdo vale, teníamos aquí que estamos en puro invierno, tenemos 48 nagellandia con 2 niños, con lo cual la cosa ya fluye, perfecto, va todo bien van por ahí, van cazando, tema de comida vamos a ver como van las recursos, a ver, tema de comida vale tenemos la producción de agua que no tenemos nada, consumo, cambio almacenado, tenemos 61, con lo cual el agua va bastante canina, es verdad, teníamos mira, justo acaba el invierno, perfecto perfecto, a ver si me siento un poco en la vida vale, en esta zona de aquí vale, teníamos varias cosillas de estas hechas la zona por ahí, no sé si será de tormenta si, tormenta, vale bien, 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 bien tú crack, que necesitas una curita a ver, a ver, a ver, a ver, a ver rejuvenecer ahí lo tenemos una curita para ti vamos a cambiar esto a telekinesis ahí estamos por lo que pueda pasar bien por aquí me dices que falta alguien por venir a trabajar pues asignamos a alguien un chavalillo tishuti bueno, chavalilla en este caso de dos años a curra de ingeniera ¿cómo que no? con dos añitos y reparando edificios ¿eh? ¿y vosotros qué? ¿eh? ¿eh? pues eso vale, más almacenes necesito más almacenes ok, ¿cuántos almacenes tenemos? gestionemos almacenes quiero almacenes quiero almacenes tengo dos almacenes he visto almacenes os lo juro aquí, dos almacenes vale, el otro está aquí y el otro está al 75 de 100 vale, otro almacén más no me vendrá mal vale, recordad que lo que estamos haciendo es una buena base mira cómo se ven los caminitos cómo molan, ¿eh? cómo se ven los caminillos bueno, pues recordad que estamos haciendo una buena base para un buen futuro de construcción y demás que no quede ahí la cosa vale, vale, vale entonces vamos a poner un almacén más tengo que poner muchas cosas, ¿eh? no os lo voy a negar vengo yo aquí con mi lío ordinario y cruel y despilado vale, almacén ayuntamiento caballo de ingenieros cementerio venga, que te acuerdo dónde está el almacén crack eres un grande y te vas a acordar dónde está el almacén dicho y hecho dicho y hecho dicho y hecho mira, vamos a poner aquí el almacén al final de la carretera me ha gustado el sitio si me cabe que esa es otra que lo mismo no me cabe y bueno, pues lo pongo mirando para allá ah, y si lo pego más para acá ay, vale yo lo quería ahí y ahí se queda seguimos con las tormentas seguimos con las tormentas cuidado con las aguilas eh que me llaman, ¿eh? me llaman mirale el pajarillo este un rayaco y Dios como me llamaba vete, vete vete que se diría bueno, el caso es esto va a tope las construcciones están guays eh tenemos bastantes pozos el tema del agua hay que mejorarlo, ¿vale? bueno, hay que mejorarlo pero, por Dios santo sí a ver, y el tema y el tema de mejora de agua si lo tengo a tope, ¿no? ¿y lo podemos mejorar el agua ya una vez? esto toma, estudiamelo también y ya lo siguiente sería la educación bueno, vamos a empezar a hacer materiales recursos uh, por aquí tengo otro asignal te ha tocado venga, ahí acúrrele vale la cosa está bastante fluye bastante ¿vale? está bastante bien está bastante gestionada vamos teniendo casas tenemos almacenes tenemos pozos de aguas por bastantes sitios así que creo que va siendo hora de ir gestionando esta piedra y esta madera que tenemos sobrados o sea, vamos sobraísimos vamos a irlo construyendo y a su vez vamos a ir o sea, construyéndolo vamos a ir transformándolo y a su vez quiero hacer un poquito más de lo que viene a ser pesca pesca tengo dos de hecho, ¿pone que se pueden ampliar? sí, ¿verdad? claro, con ladrillo y madera ¿vale? pues vamos a ir al lío estos aún no se pueden ampliar qué guay y aquí me vas a meter a alguien con 19 años catófes para adentro, crack ahí lo tienes a pescar, ¿eh? como si no hubiese un mañana a pescar aquí pero vamos una cosa increíble y esto no se puede agua reserva 14 de 45 vale, quiero ver más agua más agua vale, la producción de agua produzco 100 consumo 80 si pongo más edificios voy a consumir más con lo cual tengo que aumentar la producción de agua es un hecho es un hecho constatado ese vale, ok había una vez un barquito chiquitito vale esto hasta donde me llega vale, puedo poner por aquí perfecto vale, pues vamos a poner por aquí un poquito más de condumio del agua vale, más bombas de agua eso es a ver, crack si mantienes el botoncito apretado eso es pues no era ese botón que yo quería tener apretado ese sí es vale, ok bueno, son cuatro más vale, con cuatro más yo creo que la cosa está bastante bien los pongo todas aquí porque así solo tengo que controlar que después aquí en esta zona llueva y está bastante guay y cuando avance esto es desértico si las pongo aquí esta parte tardará un poquito más aunque está es desierto y montaña a la vez pero bueno supuestamente al ser zona desértica tardará un poquito más en congelar se van a congelar igual tal vez un poco más un poco menos se van a congelar igual vale, bien ya tenemos la zona de pesca ya tenemos todas las casas tenemos los almacenes tenemos las fuentes tenemos las casas se está poniendo algún parquecillo ya por ahí loco chuelo así que vamos a empezar con el tema de ¿qué estoy poniendo aquí? una casa vale, con el tema de ¿cómo va el tema de oxígeno? vale, es verdad tenía que cambiar la cámara porque aquí molestaba bastante más bueno, no la dejo no pasa nada todo sigue y todo fluye hay que empezar con el tema de las granjas vale, vamos a ver vamos a ver porque hay que empezar con el tema de las granjas vamos a ir gestionando en pradera en pradera había que poner varias mira, al lado del agua y en pradera a ver si la cuadro bien vale una ahí y otra ahí perfecto perfectísimo vale, zona de bosque zona de montaña me parece que era lo más pradera bosque es que sé que si ponemos en zona de montaña era también una cosa que daba muchos alimentos o que daba mucho bueno, luego después cuando construyan estas dos lo compruebo como que te has quedado sin nada ya lo has investigado todo loco que locura ¿no? así en un momento ¿cómo te pasas? vale, a ver bien entonces el tema educación refugio almacenes y esto venga ir tirando por eso y ya iremos viendo ¿vale? ok vale, eso por un lado entonces ahora vamos a meterle el tema de a ver que tenemos por aquí vale de felicidad y eso está bastante alto así que de momento no ponemos nada y vamos a empezar con el tema de construcción completada bla 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 vale de seguridad que tenemos las atalayas oye poner atalayas no nos vendría mal por el tema de seguridad ¿vale? de ataque de lobos y de propios ataques de insurgentes ¿vale? viene a ser aldeas exiliadas y cosas así aunque de momento nos llevamos muy bien con ellos ¿vale? no me fío yo mucho y esto da seguridad a los nuggets ¿vale? la zona de agua la zona de agua aquí para que no haya sabotajes que luego se lía chavales luego esto se lía y lo sabéis se lían y lo sabéis ¿vale? estos son muchos nuggets es mucha defensa lo sé pero quiero ir esparciendo porque no me fío ni un pelo ahí sé que son muchas construcciones pero tenemos muchos nuggets ya tenemos 61 nuggets o sea que que la cosa fluya vale y este aquí y hay que acercarse hacia hacia el infinito ojo alien ¿cómo? 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 ¿alienígena? ah no angelina alienígena estaba leyendo exige recursos bueno eso de que exige recursos a ver salíamos de este modo ahora vale exige recursos es muy difícil expresar por escrito el grito de guerra con la fiereza con la que lo pensé pero creo que te haces una idea tu aldea y su supuesto dios es una mancha en este planeta y tenemos la intención de hacer una limpieza profunda bueno es mentira en realidad va a haber mucho desorden nuestras lanzas afiladas y nuestra puntería ¿dónde están? y nuestra puntería ¿por dónde vamos? ojo bueno sin embargo ya tenemos que bla 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 seguiremos bla 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 a ver a ver angelina a ver angelina a mi por las buenas sabes que si por las buenas yo te intercambio lo que tu quieras ahora si es por las malas sabes como te digo venga veinte puntitos a que no ahí te lo dejo crack vale te di veinte puntitos a que no y ya encima estoy poniendo defensas muy construyente rápido ¿no? ya tienen aquí todo gestionadísimo ¿no? ¿cuántos trabajadores tengo? bastantes ¿no? vale pues uno por aquí a ver a ver a ver vamos a hacer esto aquí que es mucho mejor esto era por producción por condición producción por nombre no por trabajadores era por producción quita esto a ver ya tengo a todos metidos no vale pues mete aquí a uno y aquí a otro así automático y cuando se terminen estas que ya están en construcción como veis esto fluye esto fluye como si no hubiese un mañana vale pues hay que poner más atalayas que se avecinan guerras se avecinan guerras hay el vecinito la que le espera no sabe donde se está metiendo bien dicho esto y vamos a poner granjas que ya he puesto dos el tema del agua ya lo hemos añadido un poco más y ahora vamos a ir con el tema vale perfecto tres candidatos de que contarme contarme filtros de agua los lagos serán menos propensos a las lesiones ok y los nagues serán más en la religión menos propenso a las cosas venga menos propenso eh quieto ahí menos propenso a las cosas que luego venís arriba y esas cosas venga aquí vete tú que eres un zapón así en la torre estás comiendo tranquilamente mientras vigilas perfecto bien dicho esto dicho lo cual vamos a poner ya lo que viene a ser porque es que si no se nos va 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 vale refinerías refinerías tú que me refinerías Elías vale vamos a poner la refinería por aquí tienen agua cerca tienen desierto cerca incluso podría ponerlas en el desierto para que no paren de trabajar nunca esa no es mala vale vamos a poner una y dos y esta es de piedra vale pues vamos a poner la de madera ahora si me centro un poquito en la vida a ver crack esa es la de piedra pues vamos a poner ahora la de madera vale que sería una y dos vale ok dos y dos para que me vayan construyendo y a partir de aquí vamos a poner un almacén vamos a poner un almacén vamos a poner un almacén para que tengan aquí donde poner todos los recursos perfecto perfecto vale la cosa va fluyendo veis todos los caminitos que se van haciendo o sea que ni tan mal el tema del agua se podía ver solo con la pesca aquí vale el agua va bien los peces van bien todo fluye todo fluye y en cuanto empezamos a hacer ahora con todo el tema que llueva que llueva café en el campo con todo el temita este de lo que viene es en las las refinerías pues esto ya va a ir fluidísimo fluidísimo escúchame fluidísimo como va esto como va la votación así me gusta rechazar rechazar donde estaba puedo ver donde estaban no verdad a ver es que como se me que como se me vengan arriba ya saben lo que ocurre cuando se vienen arriba a ver que habéis elegido contármelo 40 votos vale propuesta de ley vale menos lesiones chavales venga lo celebramos con 100 puntacos venga celebración yuhuu dale dale vamos ahí cohetillos para todos vamos venga ahí cohetillos es espectacular hay que celebrar las cosas buenas de la vida a ver que exigencias rechazadas no están contentos bueno pero es lo que tiene la vida nunca es fácil queridos nuggets uy los angelina y oli estos verás tú lo que van a flipar vale todas las mejoras evidentemente ya van requiriendo de cosas así que lo único que nos queda uuuh trabajo de campo nos queda trabajo de campo vale vamos a ver aquí necesito agente competente esto que era este que es débil no 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 este este que es un trabajador nato venga uno por aquí y elige un cultivo estamos en pradera y cuánta comida han descubierto ya uuuh si la han descubierto ya toda en serio pues yo no he metido nada antiguamente había que coger la fruta y meterla dentro ah no descubierto no descubierto no descubierto vale no he dicho absolutamente nada son cosas que pasan vale pues de momento hazme el mambro este y poca cosa aquí ahora vemos el mensajito que ha salido ahí aquí le vamos a ir metiendo tu hay alguien llorando por ahí ahora voy a ver que pasa de hierbas no he descubierto no he descubierto no he descubierto vale pues vete haciéndome mambo de este y yo ya lo cambiamos a ver que ocurre por aquí párate Paul querido creador hemos estado cosechando el mismo cultivo una y otra vez lo que está volviendo un poco aburrido ah vale para que recojamos quien llora por ahí quien llora ese va a cazar un ciervo quien lloraba por aquí what tu llorabas quien lloraba escuchaba alguien llorar bueno son cosas que pasan a ver asignamos toma dos años a defender el agua y aquí también a defender con once años venga ahí lo tenemos tú no eres creyente eres prescindible un lo pero bueno que se nos lía por aquí tú tú que se nos lía que se nos lía donde está la lluvia a ver que estoy subidón reforestación efecto goteo vamos a meterle vale vale esto cuánto gasta 40 bueno tengo de sobra vale vale es que esa pizquita de ahí vale se ha apagado y de aquí espero que no siga más sinceramente a ver se acerca un invierno se apagarán las llamas o al menos me van a hacer gastar más de la cuenta por cierto no tengo bomberos venga apágate gasto aquí un montón de maná pero es que se nos lía se nos lía con el planeta hay que cuidar el planeta hay que hacerlo verdecillo porque si no se nos lía bueno llegamos en invierno y una vez que pase el invierno vamos a poder darle caña ya a esto vamos a poder enganchar el tema de de los cultivos o sea que ni tan mal vale y esto ya está gestionado buenísimo buenísimo un loque de nugget vale vamos por partes ¿cuántos tenemos libres? tenemos muchísimos libres vale tú tú vale a ver por aquí tú ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? venga tú mismo a ver por aquí te ponemos a ti venga y por aquí a ti eso es y en esta te ponemos a ti y te vamos a poner obviamente la más gente es que vamos a sobrar de gente ahora mismo ¿no? vamos sobraísimos de gente como llueve si lo sé no gasto el este llega el invierno llega las lluvias lobos entrando a ver a ver a ver a ver a ver lobos lobos a ver lobos lobos ¿dónde hay lobos? atentos ¿eh? ¿dónde hay lobos? espero que estén todos en sus puestos a ver hay que poner más cazadores para el tema de lobos eso sí que es verdad no he puesto en todas las fronteras suelen venir de las montañas hay que tener cuidado con eso ¡ojo! ese visto vale, 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 vale vale, vale listo listo vale ¿ha muerto un nugget? sí cutivos era un trabajador un honroso trabajador que no sé dónde estaba pero estaba en algún lado y honraremos su muerte porque me cago en la leche me cago en la leche vale, ya está con el pleno invierno y se me quema todo el pozo y todo bueno Uchibus que sepas que te has sacrificado por el resto de de todos ya está es así bueno, y ya estaría vale me he cargado los lobos pues ya sin problemas menú maná de lobos ¿por dónde han venido? por entre montañas ¿no? más o menos bueno, vale ahí, entre montañas han venido que locura que lobos que lobo más lovinos vale, tenemos la geología tenemos la biología tenemos las matemáticas tenemos un montón de cosas se nos acercan plagas se nos acercan un montón de cosillas como vamos de tiempo ya estamos acabando vale, no voy a poner a investigar nada más de momento vamos a ver el tema de las fábricas aquí porque quiero quiero terminar de meterle gente porque como vamos a tope quiero que tenga esto una producción de hecho le vamos a meter gente a saco ¿sabes? o sea, es en plan de de darle caña ¿sabes? o sea, tenemos gente de sobra sí pues dale caña ¿esto qué os pasa? vale, nivel de felicidad muy bajo vale, no pasa nada eso lo solucionamos rápido ¿cómo lo solucionamos rápido? pues mira, vamos a meterle aquí el comedor ¿no? por cierto, hay que hacer un comedor mira, vamos a meter un comedor que siempre esto siempre gusta ¿vale? pum un comedor por aquí le vamos a meter había tiendas, ¿no? sí, tiendas tiendas que den alegría tiendas que den alegría y un poquito de consumismo también un par de tiendas por aquí ¿eh? que no vienen nada mal y a ver qué tal van con las tiendas luego le vamos a meter un pozo en esta zona le vamos a meter un pozo en esta zona ya tiene aquí uno y le voy a meter otro aquí ¿vale? porque son muchos nuggets los que van a venir aquí a trabajar y quiero que tengan bastante agua vale tenemos el almacén ya hecho el comedor está aquí para hacerlo súper rápido le vamos a dar un impulsito aquí de felicidad, ¿no? a ver ¿cuál es el de felicidad? aquí venga subiendo de alegría para todos vale ya les ha subido un poquito ¿vale? ahí y ahora cuando pongamos las cosas pues subirán mucho más las atalayas es verdad que que bajaban la moral un poquito muelles de pesca granja cabaña cazadores bueno pero la cosa está fluyendo la cosa está fluyendo a ver eh trabajadores tema madera venga seguimos poniendo aquí a gente como si no hubiese un mañana para esto porque pone agua que no que no puede venga consumismo más trabajadores venga que me hagan un montón de madera porque lo vamos a necesitar vale perfecto este que por lo que sea no puede beber agua este la va a palmar si no puede beber agua la va a palmar este no me deja ponerlo en ningún momento el chafesco siempre está ahí ah mira ya se ha puesto ok ok vale consumismo consumismo y consumismo ok ok lo tenemos lo tenemos aquí que hay que poner el comedor vale gente para cocinar te ponemos a ti y porque pone siempre hay uno yo creo esto es un buje siempre pone a uno que el tema del agua ha ocupado nugget por sed bueno da igual venga trabajadores con ocho años aprende el sistema de cocina métrico decimal vale bien vamos a controlar porque el tema de comida me preocupa un poco bueno es que claro las granjas aún no las tenemos y las medicinas hay que buscar para poder hacer medicinas es importantísimo vale pues yo creo que hoy lo voy a dejar por aquí creo que está bastante bien gestionado el día de hoy hemos empezado con la refinería nos hemos cargado a todos los lobos en su primer ataque con lo cual bastante bien y hemos empezado a cabrear a nuestro vecino bueno más que cabrearlo nosotros se ha cabreado él con lo cual no hay mucho problema en eso ya sabéis lo que va a ocurrir mientras que tengamos aquí puntitos que de hecho por cierto a ver quiero ir al centro 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 llévame al centro que con tanta nieve vale este es el centro perfecto vamos a guardar aquí eso para empezar guardamos aquí eso es vale gestionado por un lado y luego por otro teníamos a ver si lo veo aquí vale aquí tenemos para rellenar huecos ¿no? necesito gente creyente ahí estamos y otro más que sea creyente ahí para adentro darme más punticos vale darme más punticos ahí que eso siempre viene muy bien vale pues ahora así que sí lo voy a dejar por aquí estamos bastante bien gestionados de hecho lo voy a parar vale para poder ahora empezar a buscar muchas frutas pero eso lo haremos en el siguiente episodio así que espero que os haya gustado y en el próximo más adiós chao chao